Mi familia tampoco lo entiende, le parece muy injusto que se haga prevalecer la voluntad de la madre a volver a Madrid que el derecho de una hija a crecer aquí, justamente por eso, porque es que ha nacido aquí, aquí tiene sus amistades, aquí tiene su colegio, aquí se ha relacionado con sus primos y todo eso se le va a cortar. Yo no dudo que la madre cuando vaya a Madrid le buscará a intentar lo mejor para ella, pero es que tiene en su corto tiempo de vida un mundo establecido, un mundo creado, donde eso se le va a cortar, claro que considero que le va a afectar a ella, porque en la sentencia que ya está dictada en primera instancia, a mí lo que me permite en el momento que ella se vaya a Madrid es ver a mi hija los fines de semana, de viernes por la tarde a domingo por la tarde, dos fines de semana al mes. Gracias. 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 Gracias.